Con una pala amarilla, la regó con agua y alegría, y esperó paciente a que llegara el día. Yo les voy a aprender qué es la germinación. La germinación es una semilla que se transforma en una planta. ¿Como cuál muestra? Es una planta como de tomate o como de fríjole. Vamos a hacer una planta de fríjole. ¿Qué hicieron primero? Echamos la tierra. Ajá, ¿a dónde echamos la tierra? Adentro del vaso. Vamos a echar la tierra dentro del vaso. Y luego la semilla. Vamos a poner la semilla porque acuérdense que la tierra es la camita de la semilla. Vamos a acostar esa semillita allí. Sí, vamos a meterlas separaditas. Métanlas separaditas. ¿Qué sigue ahorita? Ahora nuestra semilla metá agua para que se alimente y pueda que se mete o ser todo. Ajá, porque ya está absorbiendo el agua. Apenas está empezando a absorberla. ¡Y la está chupando! ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, se la está chupando. ¡Está chupando! ¡Está chupando! ¡Veo! ¡Ya lo está absorbando! Eso, se está absorbiendo, se dice. ¡Se está absorbando! ¡Ah, no, no! ¿Ya? Miren, miren el de Mati. Ya se está absorbiendo. Tienen que mirar que en la parte de abajo quede humo. Ahora vamos a ponerla en un sol. Eso, vamos todos acá a ponerla en un sol. ¡Eso es el agua! Se la absorbió la tierra, vamos. Ahora vamos a sembrar semillas de mandarina y de uva. Yo. ¿Cuál es la de uva? Ahí está. Yo no es la de uva. Su primera hojita, uno, dos y tres. Ya era una plantita, plantita.